Poca participación y un alto despliegue de seguridad ha sido la tónica de las primeras elecciones legislativas en Egipto tras el golpe de Estado de 2013. Los primeros en acudir a las urnas han sido los ancianos y las mujeres, mientras la poca presencia de jóvenes ha sido notoria. 14 provincias estaban convocadas a votar en esta jornada, de la que no se esperan grandes sorpresas. Se prevé que el actual presidente, el militar Abdel Fattah al-Sisi, obtenga un parlamento favorable. Los partidos políticos aspiran a 120 escaños en el parlamento. Lo llamativo es que cientos de candidatos individuales que no representan a ninguna lista ocuparán 448 puestos, más de tres cuartas partes de la Cámara. Se trata de hombres de negocios, caciques locales, médicos, profesores o abogados que carecen de propuestas y que se presentan con promesas locales e intereses privados, más o menos ocultos, por los que legislarán. Muchos de los egipcios temen el avance de los islamistas hacia el poder, por lo que prefieren decantarse por candidatos opuestos, pero otros tantos tampoco quieren apoyar a lo que llaman los golpistas representados por al-Sisi.